Sabra que entonces, dilo con fe Algo está cayendo aquí Que es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Eso, díselo Y su gloria tocaré Que se escuche en este segundo coro La iglesia Algo está Eso iglesia Escúchalo Jehová Vamos a decirle Que está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está a querer Vamos a decirle que está cayendo Está cayendo Aleluya Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está a querer Su gloria Su gloria está a querer Que esa gloria hoy descienda sobre esta casa Que ese poder hoy descienda sobre tu vida No te limites al poder de Dios, iglesia El poder de Dios es grande No te limites No te limites que Dios no te va a tocar con su presencia Él te va a tocar Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Dile Dile Su gloria tocare Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Ahí se está Escuchando esa alabanza en el cielo Ahí se está Escuchando esa alabanza en el cielo De Dios Y su gloria Ahora Bajándalo 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 Está cayendo Su gloria Sobreme Sanando heredas Levantando al paredo Su gloria está a querer Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su presencia Aleluya Su gloria Sobreme La bajaba La bajeta La bajó Sanando heredas Levantando Deja lo que te toque 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 Su presencia Está cayendo Y rebasamos Oh Aleluya Sanando heredas Levantando al caído Su gloria Su gloria está a querer Su gloria está a querer Al trabajo Está cayendo Su gloria Sobreme Sanando heredas Levantando al caído Su gloria Su gloria está a querer Su gloria está a querer Vamos a decirle Esa calle Su gloria Sanando heredas Sanando heredas Sanando heredas Con fe Díselo Levantando al caído Su gloria está a querer Con fe Díselo Que va a levantar El Señor A tu familia Al caído Su gloria está a querer Su gloria Su gloria está a querer Su gloria Su gloria Su gloria está a querer Su gloria está a querer Su gloria está a querer Yo puedo sentir la gloria del Señor aquí Aleluya 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 Alabanza a Dios. 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 Eres signo. Eres signo. De adoración. Una ofrenda. De amor. Seré. Para ti. Aquí. Estoy. Te ofrezco. Todo. Mi ser. Él. Él. Para ti. Él. está abrazando. para ti. para ti. Para ti. Él. Él. Eres. Dios. Dios. para ti. Dios. 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 para ti. Dios. 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 Porque tú eres digno de adoración, eres digno de adoración, una ofrenda de amor serén. Párate, oh gloria, oh mi Dios, aleluya, dale una ofrenda de palmas. Él vive a su nombre y a su pueblo. ¿Cuántos estamos contentos? Alaba a Jehová, alábalo, 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 iglesia. Él es poderoso. La gloria postera será mayor que la primera. Muy pronto la iglesia verá el último avivamiento del Espíritu Santo, donde los ciegos van a tener que ver en el nombre de Jesús, donde los mudos van a cantar en el nombre de Jesús, donde los que están cojos paralíticos se levantarán en el nombre de Jesús. La iglesia verá el último poder y avivamiento del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que va a ver eso, aleluya. Vamos a alabar a Dios. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con aplauda al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con aplauda al monte de Jehová, celebraremos su poder. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz sobirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz sobirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de... ¡Eso! Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su gozo dirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su gozo dirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su gozo dirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos que hablan, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa avanzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su gozo dirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, al poderoso de Israel, al poderoso de Israel. ¡Eso! ¡Aláganos! Ponga su mano sobre aquel que está a su lado. Ponga su mano, pon tu mano sobre el que está a tu lado. Sobre aquel que está a su lado. Ponga su mano, eso. Sobre aquel que está a su lado. Ponga su mano sobre aquel que está a su lado. Y diga conmigo, ay, no me estoy quemando. Y diga conmigo, no me estoy quemando. La unción de Dios se pega, se pega. ¡Eso! La unción de Dios se pega, se pega, se pega. ¡La unción de Dios se pega, se pega, se pega! La unción de Dios se pega, se pega, se pega, se pega La unción de Dios se pega Elías le dejó la unción a Eliseo la triple unción de Dios cayó sobre Eliseo Elías le dejó el delegado y la unción de Dios que tenía Eliseo levantó a un muerto la unción de Dios está sobre ti la unción de Dios se pega la unción de Dios se pega se pega, se pega la unción de Dios se pega se pega, se pega la unción de Dios se pega se pega, se pega la unción de Dios se pega se pega, se pega la unción de Dios se pega se pega, se pega alaba, 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 alaba la unción de Dios se pega la unción de Dios se pega se pega, se pega la unción de Dios se pega se pega, se pega Ese fuego es para ti Recibelo, mi hermano, recibelo, mi hermana ¡Bien, bien! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! A su nombre sea la Antonia Puede tomar su asiento, amada iglesia